Nos llega un caso desde Perú donde detuvieron a un supuesto chamán que ofrecía una cura milagrosa para el coronavirus. Una cura que estaba basada en peligrosos brebajes. Vamos con Liliana Choi. La policía le echó el guante en su propia casa. Aquí había acondicionado una suerte de consultorio donde sorprendía a la gente ofreciendo lo que la ciencia aún no puede, curar el coronavirus con estos brebajes que él mismo preparaba. Líquidos que pueden causarle daño no solamente a la salud sino inclusive a la piel de la persona. El farsante ofrecía también diagnosticar el COVID-19 con solo observar el sudor del paciente. Se promocionaba como un poderoso curandero norteño cuando era de Lima y tenía otro oficio. Un farsante, un mentiroso que además lo ha confesado personalmente y ha dicho que efectivamente no cura absolutamente nada. En el lugar, la policía encontró una especie de altar con figuras religiosas, cráneos e imágenes demoníacas. Cobraba el equivalente a 70 dólares por la falsa cura. En Perú, país que ocupa el segundo lugar de América Latina con mayor número de contagios, los estafadores que prometen curar el coronavirus se multiplican como el avance de la misma enfermedad. Muchos infectados o gente que tiene los síntomas recurre a falsos sanadores ante el colapso de los hospitales. Hace poco la policía detuvo a esta mujer, que sin ser médico ni usar mascarilla, ofrecía tratamiento y hasta se daba el lujo de desafiar a la autoridad. Mira, si yo te contagio, yo te regalo el tratamiento. No, gracias. 10 días. Las autoridades advierten permanentemente a la población que solo deben acudir a los hospitales, porque en manos de estos charlatanes el remedio puede ser peor que la enfermedad. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Bueno, y este charlatán cometió un crimen y por eso podría pasar hasta cuatro años de cárcel. Así que, Mirka, es algo bien tremendo lo que está pasando en Perú,